La cabaña de Papá Noel se convirtió en la principal atracción del parque navideño que el gobierno capitalino instaló en Buenos Aires como parte de los festejos de fin de año. Las altas temperaturas, que oscilan entre 30 y 35 grados en el inicio del verano austral, no impidieron que en el parque se estacionaran los típicos trineos llegados desde el polo norte en los que niños y adultos se subieron para tomar fotos o acariciar a los renos. Duendes y arlequines estaban dispersos a lo largo del parque para atender en diversos stands, en donde se regalaban globos, se pintaban las caritas de los niños y se fotografiaba a las familias. El parque navideño se convirtió en uno de los principales atractivos en esta ciudad argentina, que no lució una destacada decoración acorde a las celebraciones, ya que en las principales avenidas apenas se colocaron discretas luces y muy pocos adornos de Navidad. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.